Muy bien, hoy día estoy comenzando una serie y estoy tan emocionado de comenzar esta serie que está aquí atrás mío, verdad, que es planes, los planes del Señor, los planes que Dios tiene para tu vida y voy a estar hablando cuatro domingos a través de cómo poder planear los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón y quiero leerte la definición de un plan. Un plan es la intención o un proyecto. Se trata de un modelo sistemático que se elabora antes de realizar una acción con el objetivo de dirigirla y encauzarla. En este sentido, un plan tiene un escrito que precisa los detalles necesarios para realizar una tarea. Y mi primer mensaje hoy día o el primer capítulo de esta serie quiero comenzar diciéndolo de esta forma. La construcción del plan. Cómo podemos construir los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y quiero comenzar diciendo esto. Todos tenemos sueños, todos tenemos planes, todos tenemos anhelos. Y mi primer punto es este. Sueña y planea. Sueña y planea. Es muy fácil soñar. De hecho, el mundo dice sueña porque soñar es gratis. Soñar no cuesta nada. Y claro que sí. Soñar no cuesta nada. Pero llevar a cabo esos planes para mi vida sí cuesta. Hay un precio que hay que pagar. Todos tenemos sueños del Señor. Los americanos tienen una frase muy conocida que es I am living the dream. Estoy viviendo el sueño. Y mi preocupación es que nos quedemos con esta idea americana de estar viviendo en el sueño. Que esa es la traducción. Y comencemos a vivir el sueño que Dios tiene para nosotros. Mucha gente sueña, sueña, sueña y vive en el sueño. No sé si me explico. Vive simplemente en esa ilusión de que algún día Dios va a hacer algo en su vida. Vive en esa ilusión que de alguna manera Dios va a cumplir sus propósitos en su vida y tienen tantos anhelos. De hecho, han habido palabras proféticas sobre tu vida. Hay alguien que te dijo, mira Dios va a hacer esto contigo y se ve una promesa muy hermosa. Pero para que la promesa se pase al cumplimiento hay cosas que tenemos que hacer. No solamente soñar. Lo primero para construir un sueño es soñar. Y quiero animarte esta mañana a soñar los sueños de Dios. Quiero animarte esta mañana a que sigas soñando. Pastor, pero 2020 vino a derrumbar mis sueños. Sigue soñando. Pastor, 2020 vino a derrumbar todos los planes que yo tenía. Claro que sí. Quizás el 2020, esta pandemia y la situación en la que estamos viviendo hoy en día en nuestro país vino a romper tus planes. Pero el diseño de Dios no puede ser movido. El propósito de Dios para tu vida, para mi vida, para tus hijos, para tu empresa, para tu familia, para nuestra iglesia no puede ser movido. 2020 vino a mover y a romper los planes. Pero los planes que Dios tiene para tu vida son eternos. Permanecen para siempre. Así que quiero animarte a seguir soñando. Pastor, no sabemos cómo va a ser este año. Claro que sí. No sabemos cómo va a ser este año. Este año sigue siendo incierto. Y además de eso, está temblando. Toda la semana se nos está moviendo la tierra. Aunque la tierra tiemble, aunque vengan más pandemias, aunque la economía no esté como nosotros queramos, sigue soñando. Sigue soñando los sueños de Dios. Sigue soñando los planes del Señor. Y sé que estoy hablando por el Espíritu esta mañana a tanta gente que me está viendo que quizás sus sueños fueron rotos. Vuelve a soñar otra vez. Pastor, es que ese sueño ya murió porque ya no me salió bien. Quiero animarte. Encuentra un nuevo sueño. Sigue soñando. Sueña los planes del Señor. Pero quiero decirte algo y quiero poner esto como un punto en mi mensaje. Un sueño en el corazón sin un plan en tu mente nunca tendrá un fruto en tu mano. Un sueño en el corazón sin un plan de cómo realizar ese sueño nunca va a traer fruto a tu vida. Pastor, repítalo. Lo repito. Me animo solo porque estoy solo aquí. No estoy escuchando a nadie. Un sueño en el corazón sin un plan en tu mente nunca tendrá un fruto en tu mano. Tendría un amigo que me diría, repítelo. Lo voy a repetir. Un sueño en el corazón sin un plan en tu mente nunca tendrá un fruto abundante en tu mano. Y Dios nos ha llamado a dar fruto. Proverbio 16, 9. La traducción del lenguaje actual. Mira cómo lo dicen. El hombre planea su futuro. ¿Quién planea su futuro? Es Dios. ¿Quién planea el futuro para nosotros? Es Dios. Dios tiene un futuro para nosotros. Pero dice el hombre es quien planea su futuro. Pero Dios, pero Dios le marca el rumbo. El hombre planea su futuro, pero Dios le marca la ruta. Dios le dice por dónde ir. Vuelvo a repetir, quien planea su futuro es Dios. ¿Quién planea el futuro, iglesia? Es Dios. Muchas veces creemos que simplemente decimos, bueno, vamos a lo que Dios quiera, como Dios quiera. Pero nosotros somos los que planeamos nuestro futuro. Nosotros tenemos que planear y dejar que Dios guíe nuestros planes. Dejar que Dios guíe nuestra familia. El hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. El problema es que cuando Dios nos da una palabra, esa semilla de fe tiene como fruto un sueño en el corazón. Pero nos quedamos simplemente en el sueño de Dios. Nos quedamos simplemente en la profecía. Nos quedamos simplemente en el buen deseo que alguien tiene para nosotros. Pero cuando Dios te da una palabra, es una responsabilidad en tu vida para que esa palabra se cumpla. Para que esa palabra tenga el efecto que Dios tenga. Primera de Corintios 9.26. La reina Valera contemporánea. Dice así la palabra del Señor. Así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando el viento. Lo quiero repetir porque es tan hermoso e importante este verso. Así que yo corro y lucho. Necesitamos correr y luchar por los sueños que Dios ha puesto en tu corazón. Necesitas correr y luchar por las metas que Dios está poniendo, los anhelos, los deseos que están en tu corazón para que pase del sueño, para que pase de la promesa al cumplimiento del propósito. Tengo que correr y tengo que luchar. 2021 voy a correr y voy a luchar. Que alguien me ponga ahí en el chat. Voy a correr y voy a luchar por mis sueños. Voy a correr y voy a luchar por los planes que Dios tiene para mi familia. Yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando el viento. Soñar sin un plan es como golpear el viento. Soñar sin hacer un diseño de cómo Dios va a hacer eso en mi vida es como golpear el viento. Y escúcheme bien porque esto es importante. Yo anoté esto en mis notas. De acuerdo a los planes y metas que te propongas este año, será el ritmo al que vas a correr este año. Si tu meta es pequeña, vas a ir a un ritmo tranquilo. Pero si sueñas grande en Dios, vas a comenzar a correr porque sabes que la meta que te pusiste, que los propósitos definidos que te pusiste por delante son tan grandes que no tienes, que no puedes perder el tiempo en pequeñeces. No puedes perder el tiempo en hablar mal de otros. No puedes perder el tiempo viendo como los demás prosperan y tú no prosperas. No podemos perder el tiempo. Hay mucho lo que hacer. De acuerdo a los planes que tú pongas hoy, que tú escribas hoy, y ese es mi segundo punto, que tú escribas hoy. De acuerdo a esos planes va a ser el ritmo en el que corras. Veo tanta gente con sueños en el corazón, pero sin un plan para lograrlo. Veo tanta gente con un sueño en el corazón, pero sin correr y sin luchar. Claro que tenemos que soñar. Claro que tenemos que creer en fe, en grande lo que Dios quiere hacer. Si tu principio es pequeño, tu postre de estado será muy grande. Si somos fieles en lo poco, Dios nos pondrá sobre lo mucho. Hay principios espirituales que nos hacen creer en grande, soñar en grande, pero simplemente si nos quedamos en el sueño, va a ser un lindo sueño. Pero en algún momento te tienes que despertar. Tienes que correr y tienes que luchar. Tengo que construir los planes que Dios tiene para mi vida y dejar que Dios los guíe. Veo tanta gente construyendo sus planes y luego pidiéndole a Dios que los bendiga. Veo tanta gente construyendo sus planes, sus agendas y luego pidiéndole al Señor. Señor, por favor, bendice mis planes. ¿Qué te parece si construimos los planes que Dios tiene para nuestra vida? Y le dijimos, Señor, tú dirígelos. Tú dirige el barco de mi casa, de mi familia. Mucha gente fracasa en proyectos, mucha gente fracasa en metas y luego se enoja con Dios por su fracaso cuando Dios nunca te mandó a meterte en ese proyecto, cuando Dios nunca te mandó a incursionar en esa área. ¿Estamos construyendo los planes de Dios o estamos construyendo nuestras propias agendas? ¿Cuál es nuestra motivación para los planes que Dios tiene para mi vida? ¿Cuál es nuestra motivación? Proverbio 16.2 dice, la gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Yo anoté esto aquí. Una buena intención con la motivación incorrecta no prospera. Una buena intención con la motivación incorrecta no va a prosperar, pero una buena intención con una motivación correcta va a llevar a cabo los planes que Dios tiene para tu vida y para tu familia. Amén. Número dos, escribe el plan. Número uno fue sueña y planea. Número dos, escribe el plan. Yo había traído un lápiz y no sé dónde lo dejé para hacer un ejemplo. ¿Tienen un lapicito por ahí? Si tienen un lapicito me lo traen. Por favor, escribe el plan. Quiero leer Habacuc 2.2. Así dice la palabra del Señor. Y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia el cumplimiento. Gracias. La visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Tengo un muy buen amigo pastor que tiene esta frase y me encanta. Y él dice, Dios se mete entre el lápiz y el papel. Dios se mete entre los sueños que están en mi mente. Pero cuando yo comienzo a escribirlo, ¿se ha dado cuenta que casi hoy por hoy no ocupamos lápiz? Porque lo tenemos todo aquí en nuestro celular. O en el iPad. Quiero animarte a volver a comprar lápices. A volver a comprar un cuaderno. Porque hay sueños que Dios quiere que escribas. Hay sueños que Dios quiere que comiences a escribir. Mi hermano, mi hermana, escribe la visión. Así hay un plan en tu mente. Si no la llevas, al papel. No se va a realizar. Sueña. Planea. Pero necesitas escribir los sueños que Dios está poniendo en tu corazón. Hay diseños que están en tu mente. Hay diseños en tu corazón. Hay planes de negocios en tu mente. Hay canciones. Hay nuevas empresas. Quizás está la cura para alguna enfermedad. Ahora necesitas escribirla. Dios se mete entre el lápiz y el papel. Dios quiere meterse en tus planes. Pero para eso necesitamos escribir nuestros planes. Escribir nuestros planes. Escribe la visión. Habacuc 2.2. El Señor me respondió. Escribe la visión y haz que resalte claramente. Escribe la visión y detállala. Escribe la visión y haz los detalles. Y escribe lo que Dios está diciendo. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu meta para este año? Pastor, mi meta es una casa nueva para mi familia. Es mi casa propia. Pastor, un automóvil para poder trabajar. Quizás es que mis hijos entran a la universidad. Quizás mi meta es ahorrar este año. Quizás mi meta es espiritual. Mi meta es familiar. Mi meta es laboral. Mi meta quizás es a largo plazo, es a corto plazo, es a mediano plazo. Escribe la visión. Pónganme ahí. Voy a escribir la visión. Voy a escribir la visión que Dios me va a dar. Voy a escribir la visión. Que alguien ponga ahí. Dios se mete entre el lápiz y el papel. Dios se mete entre el lápiz y el papel. Dios se va a meter en tus planes. Dios se va a meter en tus sueños. Dios se va a meter en los proyectos que tú tienes para este nuevo año. Lo profetizo en el nombre de Jesús. Si planeas, si escribes la visión, Dios te va a ayudar. Número tres. Para construir el plan. Recuerda que estamos construyendo los planes de Dios. Número uno. Sueña y planea. Número dos. Escribe la visión. Y número tres. Recibe consejo. Ay, aquí nos cuesta tanto recibir consejos. Nos encanta dar consejos, pero nos cuesta tanto recibir los consejos. Pero para construir los planes, la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. En tu sola opinión. Necesitas contar tus sueños. Preguntarle a gente que te ame, cercana a ti, acerca de los planes que Dios está poniendo en tu corazón. Son Proverbios 20.18. Proverbios 20.18. Mira lo que dice. Con consejos se ordenan los planes. Pastores que tengo, lo tengo en la punta de la lengua. Pastores que ayer soñé con algo, pero no sé cómo llevarlo a cabo. No sé cómo escribirlo en el papel. Con consejos se ordenan los planes. No nos gusta recibir consejos. No nos gusta que nos aconsejen. No nos gusta que se metan en nuestra vida. Pero si quieres construir los planes de Dios, necesitas recibir el buen consejo. Con consejos se ordenan los planes. Y con buena estrategia se gana la guerra. Con consejos se ordenan los planes y con buena estrategia se gana la guerra. Hay muchas veces donde lo único que le falta a nuestro plan es un buen consejo. Contar mi plan muchas veces traerá orden a mis pensamientos y a mis ideas. Y me hará avanzar en los planes y los propósitos que Dios tiene para mí. Pero ojo, cuidado a quien le contamos nuestros planes. No le podemos andar contando nuestros planes a todo el mundo. No le podemos andar contando simplemente todos nuestros anhelos y nuestros planes a todo el mundo. Mira lo que dice Proverbios 15.22. La nueva traducción viviente. Los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. Los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. Pastores, que algo le falta a mi proyecto. Estoy a punto. Toma buen consejo. Pregunta. Pregúntale a gente que tenga experiencia en el área que quieres emprender. Pregúntale a personas que ya han vivido lo que tú estás a punto de vivir. Si estás planeando casarte. Rodéate con gente que lleva años en un matrimonio estable. Muchas veces recibimos consejos de matrimonio de gente soltero, de gente que recién se casó. Recibe el consejo. Recibe el buen consejo. Los planes fracasan por falta de consejo. Pero muchos consejeros traen éxito. Amén. Número cuatro. Para construir los sueños de Dios. Los planes que Dios tiene para mi vida. Número uno. Sueña y planea. Número dos. Se me olvidó el número dos. Escribe la visión. Es que el Nico me... Si va a tocar que toque parejo. Si no, ponme algo ahí en el... Número tres. Recibe consejo. Número cuatro. Trabajo. Número cuatro. Trabaja por tus sueños. Proverbios 21.5 dice... Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. ¿Cuántos quieren que sus planes prosperen? ¿Cuántos quieren que sus planes tengan éxito? Nadie planea para fracasar. Nadie planea para arruinarlo. Nadie planea para equivocarse. Si tú quieres que tus planes tengan éxito, dice la palabra del Señor en Proverbios 21.5. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Los planes bien pensados. Los planes bien estructurados con estrategia, con diseños, con sistemas, con procedimientos. Y el arduo trabajo. Si yo tengo un sueño de Dios y a ese sueño le añado planeación. Pero a esa planeación le añado estrategia y trabajo. Mire lo que le voy a decir. Este año, pase lo que pase, vas a prosperar. Este año, pase lo que pase, Dios va a cumplir los sueños que están en tu corazón. Ecclesiastes 9.10. Mire lo que dice. Todo lo que hagas, hazlo bien. Pues cuando vayas a la tumba, no habrá trabajo, ni proyecto, ni conocimiento, ni sabiduría. Todo lo que hagas, no algunas cosas. No cuando la gente simplemente me está viendo. Todo lo que hagas, hazlo bien. Pues cuando vayas a la tumba, no habrá trabajo, ni proyecto, ni conocimiento, ni sabiduría. Pero mientras haya vida en nuestros pulmones, aliento de vida en nuestros pulmones, trabaja, proyecta, adquiere conocimiento, adquiere sabiduría. Porque Dios te va a dar los sueños, Dios te va a dar vida, Dios te va a dar salud para cumplir los planes que Dios tiene para tu vida. Que alguien me diga un amén virtual, por favor. Proverbios 14.23 Dice El trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la pobreza. El trabajo trae, ¿qué cosa? Ganancia. Pero el solo hablar lleva a la pobreza. Y ¿sabe qué? Mi hermano, mi hermana, hay gente que habla muy bonito. Hay gente que habla hermoso, hay gente que tiene un muy buen plan. Pero se le está pasando la vida simplemente soñando y hablando. Porque no han puesto un plan y no le han puesto trabajo a lo que Dios está poniendo en su corazón. El trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la pobreza. Y hay gente que solo habla y habla y habla todo el tiempo. Y así se le está pasando los meses, los días y los años. Mi hermano, esta vida es tan corta y necesitamos aprovechar bien el tiempo. Aprovecha el tiempo, aprovecha cada oportunidad que Dios tiene por delante. Aprovecha quizás el trabajo en el que estás. No es el que quieres, pero hazlo bien, hazlo con diligencia. Mira lo que dice Galatas 6.4 Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor. Escúchame bien. Lo quiero repetir, me encantó este verso. Galatas 6.4, la nueva traducción viviente. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor. No hay nada más satisfactorio que haber hecho bien algo. No hay nada más satisfactorio que haber cumplido bien tu trabajo. Si tu trabajo es hacer muebles después de entregar un mueble bien detallado, bien pulido. No hay nada con mayor satisfacción. Si tu trabajo es atender gente, que alguien te diga gracias por la atención. No hay nada más satisfactorio. Iglesia, cuando aprendemos a ponerle atención al trabajo y no prestarle atención a los demás. Vamos a obtener satisfacción en mi trabajo y en la labor que estoy haciendo. Y no tendrás que compararte con nadie. El poner atención a mi trabajo, o sea, al hacerlo bien, nos traerá satisfacción y le cerrará la puerta a la comparación. Y sabemos que la comparación es la antesala a la envidia. Quiero leer una vez más Galatas 6.4 Presta mucha atención a tu propio trabajo porque entonces obtendrás satisfacción de haber hecho bien tu labor. Y no tendrás que compararte con nadie. El que hace bien su trabajo no tiene tiempo para compararse con nadie. No te compares con nadie. Pero es que mira, él no está haciendo la cosa que tiene que hacer. No le prestes atención al que está haciendo las cosas al lado. Presta atención a lo que tú tienes que hacer, a tu trabajo, a tu labor. Porque en eso obtendrás satisfacción. En eso obtendrás una satisfacción sobrenatural. Mira lo que dice Efesios 6.7. Y con esto voy a estar terminando. Efesios 6.7. La nueva traducción viviente dice Trabajen con entusiasmo como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Trabajen con entusiasmo como si lo hicieran para el Señor. A ver, o sea que mi trabajo lo tengo que hacer como que estoy haciéndole un trabajo al Señor. Mi trabajo lo tengo que hacer como si Dios mismo es mi jefe. Pastores, que usted no conoce a mi jefe. Pastores, que usted no conoce mi ambiente laboral. Lo que Dios está diciendo aquí, trabajen con entusiasmo. Como si lo hicieran para el Señor. Porque no trabajan para la gente. Porque cuando trabajo, pongo plan y ardo trabajo. Los planes del Señor se cumplen en mi casa y en mi familia. Y quizás estás ansioso porque se cumplan. Pastor, llevo años en el mismo trabajo y no lo he visto. Iglesia amada, no te canses de hacer el bien. Porque a su tiempo, a su tiempo, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Los planes bien pensados y el ardo trabajo llevan a la prosperidad. Pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Yo escribí esto en mis notas. Siempre los atajos te harán perder tiempo. No caigas en la tentación de tomar atajos para llegar más rápido a la meta. Porque podrías perder la oportunidad de disfrutar el proceso del camino. En el reino de Dios es tan importante el destino como el camino. Construyamos los planes de Dios para nuestra vida. Número uno, sueña y planea. Número dos, escribe la visión. Escribe el plan. Número tres, busca buen consejo. Con buen consejo los planes prosperan. Y número cuatro, trabaja arduamente. Con entusiasmo como para el Señor por tus planes. Y vive Dios que es verdad. Los planes que estás presentándole al Señor este año se van a cumplir. Se van a cumplir en cada casa, en cada familia. Los planes que Dios tiene para mi vida. La Biblia dice que son planes de bien y no de mal. Yo sé los pensamientos que tengo para ti, dice el Señor. Los planes que tengo para ti. Para darte un futuro y una esperanza. Son planes de bien estar. Pastores que tenía un plan. Pero ese plan se destruyó. Qué hermoso que la Biblia dice que son los planes del Señor. Porque si un plan fracasa, Dios puede tener un nuevo plan. Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios de oportunidades. Y quiero animarte este año. Y a toda la gente, a las casi 1.500 personas que están viendo las dos transmisiones. La gente que nos está escuchando en la radio. No sabemos cuánta gente está escuchando en la radio. Quiero que me acompañen en este viaje, en esta serie de planes. Porque Dios nos va a hablar. Dios te va a decir cuál es el plan. Dios te va a decir cuál es la estrategia que tienes que ocupar. Y quiero animarte y quiero darte una tarea por la próxima semana. Compra un lápiz y un papel. Compra un lápiz y un papel porque Dios se va a meter. Dios se mete entre el lápiz y el papel. Hay planes que por año han estado ahí. Y Dios quiere revivir esos sueños. Dios quiere revivir esos planes. Dios quiere hacer cosas sobrenaturales en cada vida, en cada casa, en cada familia. Yo siento la presencia de Dios esta mañana aquí que nos está diciendo, planea, sueña, sigue soñando. Sigue soñando los planes de Dios. Sigue soñando los planes que Dios tiene para tu vida. La próxima semana vamos a hablar acerca de la visión del plan. El poder de una visión. El poder de un sueño. El poder de los anhelos que Dios está poniendo en cada familia y en cada corazón. Los planes son del Señor. El hombre planea su futuro, pero Dios le guía los pasos. Hay algo que me toca a mí hacer. Hay algo que me toca a mí planear, ordenar, calendarizar. Pero Dios guía nuestros pasos. En el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero ahí que podamos orar juntos. Vamos a adorar al Señor por unos momentos. Y vamos a pedirle a la presencia del Señor que venga a traer su dulce paz. Su dulce paz a cada casa, a cada familia. Sé que estamos viviendo tiempos de incertidumbre. Estamos viviendo tiempos donde aún la tierra se está moviendo. Pero la Biblia dice que los planes del Señor se mantienen firmes. Los planes del Señor se mantienen firmes. Los planes del Señor son eternos. Y quiero leerte este verso. Salmo 138, 8. Dice, El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. El Señor llevará a cabo los planes que Él tiene para mi vida. Pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y aunque no pueda haber, sé que estás obrando en mi favor. Aunque no pueda haber toda la historia, sé que estás obrando. Lo único que Abraham necesitó fue una palabra de Dios. Vete de esa tierra de tu parentela. No le mostró cuál ruta tomar, no tomó las decisiones por Él. Hay decisiones que usted y yo tenemos que tomar. Pero Dios guía nuestros pasos. Dios guía nuestros pasos. Levanta tus manos al cielo de donde estás. Y adora al Señor, al Dios de los planes, al Dios de proezas, al Dios de milagros. Al Dios que hace mucho, que hace mucho de la nada. En el nombre de Jesús. Tú estás aquí, Señor. Qué hermoso mensaje hemos podido escuchar. Y qué bueno que te quedaste en nuestra sintonía. Si por primera vez escuchaste un mensaje como este y hoy quieres tomar una decisión de abrir tu corazón a Jesús, te invitamos a que puedas realizar la siguiente oración. Repite conmigo. Padre Celestial, gracias por este tiempo en el cual puedo escuchar tu palabra, creer en mi corazón. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy muchas gracias por el regalo de la vida eterna. Gracias por lo que tú vas a hacer a partir de hoy en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si tú hiciste esta oración, te damos la bienvenida a la familia de la fe. Estamos muy contentos. La palabra del Señor dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. La información para que te puedas contactar con nosotros y puedas ingresar al plan de plantados. Está saliendo en este momento en pantalla. Ven, ingresa y sé parte de lo que Dios está haciendo en la Iglesia de Cristo, tu única esperanza. Bendiciones. Entérate de todo lo que pasa a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Cristo tu única esperanza. Y también en Únete Jóvenes. En Instagram como arrobaictueoficial. Y también en arrobaúnetejóvenes. En Twitter como arrobaictue. Dale like, coméntanos y comparte todo nuestro contenido digital. Queremos bendecir tu vida a través de las redes sociales. Somos Cristo tu única esperanza. Y ocupamos todos los medios para proclamar la palabra de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!